¿Qué te gustó el fútbol? ¿Qué te gustó el fútbol? Yo por entretenerlo, por mantenerlo ocupado, lo llevaba y para que no estuviera en la calle, porque quería salir a la calle y yo no lo dejaba. Y empezó a los cuatro años y no muy bien, cuatro años y medio. Ya a los siete lo metimos a un equipo que se llamaba Pumas de Jardines y ahí fue donde ya le llamó, ya traía más interés y todo. Y de hecho en esas fue donde ya empezó a quedar como campeón goleador, fue donde le llamó más la atención y ya no quería faltar. De chiquitos, de los cinco años, nos empezaron a llevar a mí y mi primo juntos a una academia de Tigres. Y de ahí fuimos poco a poco a varios equipos y hasta que llegamos a Tigres. Fue algo desagradable porque él ya estaba consolidado capitán, uno de los mejores jugadores. No capitán, sino titular, uno de los mejores. Pero pues lamentablemente le pasó eso a él y... No, pues muy bonito ahí con todos mis compañeros que me decían agarla, agarla. Era con el estadio, con mucha gente, se siente mucho orgullo. Me gustaría ser campeón aquí en Primera División, pero pues... Y también me da el sueño ser campeón en Europa, en algún equipo, irme a Europa.